¡Vuelve aquí, mocoso! ¡Lamentarás haberme robado! ¡Sí! ¡Lo perdí! ¡Ahora solo necesito...! ¡Ay! ¡Ay, genial! ¡Mira lo que hiciste! ¡Ya no sirven! ¡Te haré pagar por todos los panes, chiquillo ladrón! ¡Lamento haberle robado! ¡Es que tengo mucha hambre! ¡Y sabía que no iba a poder pagarlo! ¡Ay, mira niño! ¡Lo entiendo! ¡Eres pobre! ¡Pero nada en esta vida es gratis! ¡Si quieres ser algo en el mundo, haz dinero! ¡Mucho billete! ¿Lo entiendes? ¿Y con eso podré ayudar a otras personas? ¡Ah, claro! ¡Mientras más tengas, más codicioso serás! ¡Créeme! Bueno, un día, cuando sea rico, voy a regalar toneladas de dinero. ¡Ah! ¡Lo que digas, niño! Pero si vuelves a robar en mi panadería, haré que la policía te encierre. ¡Ya, largo! Desde ese momento, un joven Jimmy Donaldson supo cuál sería su misión en la vida. Ganar todo el dinero posible. Y hacer del mundo un lugar mejor. Pero no es fácil ganar dinero. En especial de niño. Primero intentó repartir periódicos. Pero la gente no estaban felices con sus servicios. Luego decidió empezar a lavar autos. Casi toda familia tiene uno. Por desgracia, los clientes parecían preferir a su competencia directa. Pero eventualmente, encontró algo que funcionó. ¿25 centavos? ¿En esta economía? Más te vale que esté buena. Ni lo es, se lo juro. ¡Vaya! Muy bien, Mr. Empresario. En verdad sabe muy bien. ¿Haces esto tú solo? Claro que sí. ¿Y si me va bien? Algún día tendré mi propia cadena de restaurantes. Con hamburguesas, papas y galletas. Tal vez hasta mi propia barra de chocolate. ¡Guau! Eres una máquina de dinero. ¡Una bestia! ¿Sabes qué? Fui emprendedor de joven. Déjame ayudarte. ¿Cuánto por toda la jarra? Ah, ¿veinte dólares? Aquí tienes. ¿Cómo rayos logró conseguir todo ese dinero? Yo tendría que vender barriles de limonada para ganar tanto. Ah, fue fácil. Hay algo que se llama YouTube. Si haces un video popular, te vuelves millonario al instante. ¡Guau! ¡Eso es lo que haré! Te deseo mucha suerte, Mr. Beast. Mr. Beast. Suena genial. Con un nuevo objetivo y otro nombre, Mr. Beast decidió ser una estrella de YouTube. El problema era que seguía quebrado. Para empeorar las cosas, aún no se decidía qué tipo de canal quería ser. Los videos populares del momento se llenaron con hilarantes cortos de comedia o nuevas parodias. Pero Mr. Beast era solo un niño. Él no sabía nada de eso. Decidió hacer su canal sobre algo que todos los niños disfrutan. Videojuegos. La mayor parte de lo que ahorró de niño lo usó para comprar una computadora. Una que apenas tenía capacidad para correr videojuegos. Tuvo que buscar el resto de accesorios en la basura. Solo necesitaba una cosa más para comenzar su viaje. Un videojuego. Y solo hubo uno que tenía sentido. Ay, rayos. Ya no quedan copias de Minecraft. Diablos. ¿En serio? Yo también quería ese juego. Se ve increíble. ¿Sabes qué otro juego se ve genial? Call of Duty Black Ops 2. ¿Y si nos convertimos en mejores amigos? Oye, pues le entro. Y con eso, el canal Mr. Beast tuvo su primer suscriptor. Y Jimmy tuvo un amigo para toda la vida. Pero estaba lejos de ser la noticia de la noche. Los primeros videos de Mr. Beast no lograban muchas visitas. Esa categoría ya era dominada por grandes estrellas como Markiplier y PewDiePie. Ambos siguen siendo estrellas hasta el día de hoy. Así que tuvo que cambiar las cosas. En lugar de simplemente hablar de videojuegos, comenzó a hablar de cuánto ganaban los youtubers de esa categoría. Aprendió cómo funciona el algoritmo, lo que le pagan al que más gana y cómo consiguieron visitas. Entonces, pensó que solo se trataba de hacer contenido. Pero su investigación lo llevó a cambiar la dirección de su canal. Para siempre. Chris, tengo una idea. Voy a contar hasta 10.000 en cámara. Espera, ¿qué? Creo que descubrí cómo voy a ser famoso. Empezaré con estos ridículos desafíos que nadie más pensaría en intentar. Por algo nadie quiere contar hasta 10.000, Jimmy. Tardarías mucho. Estamos hablando de varias horas. Exacto. Mr. Beast tenía razón. Quizás fue un conteo aburrido y enloquecedor. Pero su truco empezó a captar la atención. Mucha atención. En breve, no solo conseguía millones de visitas en YouTube. Incluso tuvo su espacio en las noticias. Mr. Beast finalmente lo logró. Hizo un video viral de YouTube. Uno tan popular como para darle dinero de verdad. Y aquí tuvo que elegir. Con el dinero que hizo, podría gastarlo todo en él mismo. Comprando ropa elegante y joyas. O dárselo a los necesitados. Como dijo que haría hace tantos años. Bueno, un día, cuando sea rico, voy a regalar toneladas de dinero. Para Mr. Beast, fue fácil escoger. Iba a ser generoso. Regaló dinero a los necesitados. Dio propinas a repartidores de pizzas y conductores de Uber. Donó a pequeños streamers. Todo mientras seguía realizando desafíos extremos. Reuniendo decenas de millones de visitas en todo el mundo. Pronto, sus desafíos comenzaron a volverse tan extremos. Que necesitaba todo un espacio dedicado. Y con el nuevo espacio, necesitaba un equipo. Estaba Chris, el dios de los memes. Chandler Hallow. Jake el vikingo. Que fue reemplazado por el favorito de los fans. Carl Jacobs. En muchos sentidos, fue solo el inicio. Todo sobre su canal. O en este punto, canales. Iban a toda marcha. Los desafíos, las miniaturas, el valor de producción. Mr. Beast logró su meta. A fines de 2020, parecía que Mr. Beast ya lo hizo todo. Comer pizza de oro. Pasar 50 horas en confinamiento. Crear la sala de escape más peligrosa del mundo. Estaba en la cima de su juego. Entonces, llegó una nueva tendencia. Uno que inspiraría el video más grande de la carrera de Mr. Beast. El juego del calamar. Decidió recrear el programa en su totalidad. Gastando millones de dólares en producción. Tomó meses para completar. Pero al final, todo valió la pena. Cientos de concursantes fueron eliminados juego tras juego. Desde luz roja a luz verde. A peldaños de vidrio. Dejando solo a unos cuantos para competir por el gran premio. De 456 mil dólares. Eventualmente, el concursante 079 ganó en sillas musicales. Reclamando el premio. Pero el verdadero ganador era Mr. Beast. No solo por construir uno de los sets más inimaginables. Sino que también por crear su video más viral. Su video del juego del calamar ya tiene más de 300 millones de visitas. Y sigue siendo el video más grande de su canal. Inspiró gran parte de su nuevo contenido. Como recrear la fábrica de Willy Wonka. Mr. Beast ha logrado mucho en su corta carrera. Rompiendo récords de audiencia. Lanzando su propia cadena de hamburguesas. Donando millones a la caridad para Team Seas y Team Threes. No parece que tenga muchas otras metas que lograr. Pero a pesar de que ha escalado a la cima de la montaña de YouTube. Todos sabemos que, con Jimmy, ni siquiera el cielo es el límite. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!